Un gran máster, por fin, por fin lo encuentro, llevo ocho años tratando de buscarlo para que me comparta su sabiduría. ¡Oh, gran máster! Y dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Maestro, ¿usted es mujer? Eso espero, si no me he metido al baño equivocado los últimos años. Oye, ya veo, maestra. Dime máster, dime máster. Le digo máster, le digo máster. ¿Por qué tiene esa lámpara ahí, máster? Es que soy la iluminada, ¿verdad? Ajá, claro, cuánta sabiduría. Máster, tengo que decirle que tantos años de juntarme con el perico Padilla y con Pepe Zavala me han alejado de la prosperidad verdadera. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Ajá, ¿qué es eso? O gran máster. ¿Machas metichas? Necesito su ayuda. Claro que sí, hermano. Nada más dame tu turno. ¿Cuál turno? El turno del ticket de la maquinita del pie de la montaña. ¿Al pie del... hasta allá abajo? Sí, señor. Sin tu turno no te puedo ayudar. Es mucha mi sabiduría. Sí, máster, pero tardé como nueve... nueve meses en... en escalar hasta acá. Compadézcame. ¿Tú sabes cuál es el único pez que hace? No, no sé. Es el pescado frito. O sea, ¿que sin boleto no me va a atender o qué? Tienes que bajar por el boletito. ¡De volada! Cuidado con la piedra que está resbalosa. ¡Ay, güey! ¡Ay, otro güey! Diosito santo. ¡Varios años después! ¡Mársel! ¡No me interrumpas! Ya estoy de vuelta, ya. Traigo el turno. Aquí está mi turno. Muy bien. ¿Y los huevos? Los traigo aquí. Ya me andaba cayendo otra vez. Me refiero a los huevos de águila... Águila cantante. Águila... Águila cantante. Águila macho. ¿Águila macho? ¿Usted dijo que nomás el boleto? Es lo único que me dijo de unos huevos de águila. ¿No viste el letrero ahí clarito? Dice, hombre. ¿El letrero que estaba hasta ahí abajo? Estaba en tibetano. No lo entendí a mi madre. Yo no tengo la culpa de tu analfabetismo tibetano. Usted es un... ¡Ah! ¡Ah! Meses después... Tiene su lado oscuro... ¡Ay, güey! ¿Qué espantan? ¡Máser! Se regre... He regresado. Ya es la hora. Y aquí están... Aquí están los huevos, Máser. Muy bonitos tus huevos. ¡Ay, me costó un huevo! Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? No, me costó un huevo porque se me cayó y tuve que regresar y tardé otro año en subir. Pero bueno... Lo logré. No sirve. Pero bueno... ¡No! ¡Un pastelito! Un pastelito. Lo habitual, lo habitual. Perdón. Perdón. Perdón por comerme su pastelito, pero tenía como dos años sin comer. No te preocupes. Eh... Realmente todo lo que comiste es orgánico. Pero ya sabes que aquí los alpinistas cabrón por todos lados y era un mojón. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me preguntó? Máser... Yo aquí estoy para ayudarte. Pues es lo que estoy esperando desde hace ocho años. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Máser? ¡Ilumíneme, Máser! ¿Ya John puede dar su sabiduría? Claro que sí, hermano. Siéntate. Relájate. ¡Ay! Sin miedo, sin miedo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Por la boca, no por el chakra. Se me liberó, se me aflojó el chakra del espíritu. Hermano, respira hondo, por Dios. Perdón. ¿Qué es esto? Perdón. Ya, ya estoy más bien. Medita, chamaco, si no lo voy a tirar por la misma piedra. Máser, yo lo único que he venido... Esa que me diga... Niña del aro. Digo, Máser, Máser, perdón. Yo nomás he venido a que... Pero eso sí, cabrón. Con respeto. Solo quiero que me diga... ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde? Tú bien sabes dónde está... La felicidad... Está... ¿Dentro de mí? Ay, no, man. Este Tonight Show está aquí, está... El Tonight Show con Alejandra Román, señores y señores. Es la línea de corazones. ¡Alecita, amor, está con nosotros! ¡Poni! ¡Alecita, amor! ¡Alecita, amor, está con nosotros! ¡Alecita, amor, está con nosotros! Me paro de pie, me paro de pie, la reina de corazones, la reina del rock, eternamente bella, Alejandra Guzmán. Gracias, señor Cheparro. ¡Oh! 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 Oye, qué bonito, qué bonito te repito. A ver, otra vez, no, no. Para que despiertes. ¡Hola! ¡Hola! Este... Me hiciste cortar cartucho. ¿Sabes lo que es cortar cartucho? Sí, claro, pero bueno, eso no se dice aquí en la tele, ¿verdad? No, yo... ¿Cuál cortar cartucho dices tú? Ah, tú decías este... No, yo digo que metes un poquito las pompis y es como cortar cartucho. Es el corte de cartucho, perdón. Una disculpa. Perdón, eh, perdón. Yo tampoco entendí. Dije, me estaré albureando. Alejandra Guzmán, siempre la vemos rockera, agresiva, irreverente. ¿Cama? ¿Cama? Como la madre... Irreverente. ¿A poco? Sexual. Sensual, perdón. ¿Qué va? Oye... Alejandra Guzmán. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate! Estoy en shock. ¿Por qué? No, porque estaba viendo entrevistas obviamente y me informé. Ajá. Pregúntame lo que quieras de tu carrera. Sí, a ver, ¿cómo qué? Lo que quieras. No, me refiero que me informé y estás más guapa que nunca. O sea, estás muy delgada. ¿Qué onda? Sí, este, pues fíjate que me ha hecho bien la pandemia, el trabajo. He estado en mis clases de baile. ¿El ejercicio? Sí. ¿Haces ejercicio? Volví al jazz. Tengo un maestro que, pues me deja dolorida, pero me da gusto, ¿no? Porque me puedo comer dos pizzas. O sea, haces ejercicio pero no haces dieta. Nunca he hecho dieta en mi vida. No le digas eso. Esos ayunos que dicen, yo no puedo. O sea, ni me hables. Si no me das de desayunar, no me hablen. Estuve investigando, ¿tuviste cáncer de mama? Sí. ¿Trasplante de una operación en la cadera? Tengo dos caderas de titanio. Tengo dos prótesis de titanio. ¿Pero esto es externo a los polímeros? Sí, eso es externo porque me los acabé bailando. Entonces me decían, tú calienta, y yo calentaba con un tequila en lugar de calentar así como los deportistas. Entonces, en un palenca de repente sentí ahí algo, ¿no? Y yo decía, ay, ha de serle a Ingle, ha de ser algo así. Ay, no te tequila. Tú sí, imagínate, 32 años en el rock and roll. Siempre me valió gorro todo y eso es bueno, ¿no? Porque si yo quisiera gustarle a la gente, creo que no hubiera hecho toda esa rebeldía y esa manera de ser en mi personaje que era Alejandra Guzmán. Entonces sí le puse cosas de mi personalidad, pero le aumenté otras y también vi que el señor Guzmán se la pasaba bien en la fiesta y tal. Entonces, ni universidad ni nada de la prepa a los escenarios y lo logré. No extrañas los palenques, ¿no? No extrañas los conciertos. Extraño los gritos, los empujones, todo el rollo, porque eso es lo que me vuelve loca, ¿no? Esa energía es la que yo me... de la que me... Alimento. Alimento, exacto. Como que hay una comunicación, ¿no? Sí, hay algo en ese sonido que hasta me sacó del hospital. Una vez le dije a mi papá, yo ya voy a tirar la toalla, ya llevaba seis meses ahí abierta en la espalda, ¿no? Con lo que se pasó de los polímeros, ¿no? Exacto. Y me puso al público, así. Como él estaba haciendo conciertos. Ajá, en el auditorio. Entonces me puso al público, el sonido del público, y con oír nada más el sonido, como que me inyectó vida otra vez. Porque yo veía que los doctores ya no sabían ni cómo hacerle. No había un libro, yo era la primera persona que lo hacía, que abría la boca y lo decía. Entonces, a mí me usaron para ver por dónde y cómo, ¿no? Y me cortaban pedazos y todavía me cortan pedazos. Sigo sufriendo. Pero aparte no lo necesitaba. No. ¿Era para aumentar las pompis? Sí, pero a los 45. Ahorita tengo 53. Entonces, sí, todo baja. 53. Y no me has visto. No te hemos visto en acción. Bueno, sí me van a ver en una serie por ahí. Oye, sí. Un desnudillo ahí. ¿Sales desnuda en el juego de las llaves, Alejandra? Sí. Tu primer desnudo. Ay, puedo tomarme un... Lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas cosas que no debe? Sí, te lo voy a comer. No, pero tú eres la que lo dijiste. Maestro, por favor. Tequila. 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 Ayuda a darse cuenta a una chica, a dos chicas, que hay ahí algo, ¿no? Entonces, este, es muy interesante porque me tocó con Maite Perroni actuar. Entonces, me gustó mucho porque después de 29 años yo no había actuado. Bueno, hiciste una película con Omar Fierro, estoy equivocado. Ajá, pero eso fue hace... Hace... Sí. Noventas. En los noventas. En los noventas. Y desde entonces, desde entonces no actúas. Bueno, te he visto con sketches, como ahorita. Con Omar Fierro, Sebastián Ligarde y uno que se llama Antonio, que cantaba hace... Antonio, pero no sé cómo se apellidaba. Sí, me acuerdo. Era tan malo que no... ¡Ay, qué mala! Pues la franqueza de Alejandra Guzmán, ¿no? Era muy mal. A ver, pero entonces... Había otro que también era pésimo, que yo no sé quién le dijo que cantará. ¿Les dijo quién? ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿No eres Alejandra Guzmán? ¿Puedes decir lo que quieres? Chao. Chao era de chao. No, bueno, pero canta mejor ahora, creo, ¿eh? No sé. Tiene un grupo que se llama Los Caballeros. Es cierto. Sí, tiene un grupo con Manuel Andeta y con Agustín Arana. Qué pena de... Y Lizardo. Lizardo. Y van a venir... Y me van a demandar. No, no, pero tú estás hablando de hace 30 años. Claro, igual ya aprendió. Yo cantaba mucho. Oye. No, saludos. Saludos a Chao. Lo Guzmán. ¿Eres como tu papá? Sí, eres como tu papá sin filtro. Hijo. Pero bueno, me dijiste que hiciste un desnudo con Maite Perroni o no lo hicieron junto? No, yo no. A mí me tocó con otro que es español que sí se le ve todo. Pero él... Me decían, set. Y yo... ¿Como perro? Set, set. Y tú te sentabas... Set y luego ya te dicen acción. Ah, set. Pero yo entré en nervio y... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces te ponen una mariposita, ¿no? O sea, una ching***a. Pero estás desnuda. ¿Y aquí arriba? Sí, también unas bolitas de ahí. Espérate. Como unas pesoneras. Ajá. Una, porque la otra ya no la tengo, ¿no? No. Me salí barata. Espérate. Entonces tú... Imagínate la escena acá, ¿no? Así... No se rompe esto, ¿eh? Sí, mejor en el sillón. A ver, si querés yo soy el español. No. No, 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 no. Bueno, a ver, cabrón. Entonces... Espérame, déjame, explico a mi mamá. Mamá, esto es... Set, cállense, cállense. Ok. Tranquilo. Estoy... ¿Quieres que hable como español? Y entonces... Sí, dime, dime. Y entonces... Estaba yo tan nerviosa que se empezaron a despegar las cosas. ¿De él o las tuyas? Las mías y ya le hice así. Y se acabó. Y hice la escena como Dios me atrajo al mí. ¡Gracias! Gracias. Bueno, voy a tratar de continuar la... Oye, pero levántate. La entrevista. Tengo que se me baje el tequila. Alejandra. Creo que te pellizcó el sí, pero... Esto ahorita estoy así. Como la recamaría de Susiña. Tení que el cuarto, señor. A ver, Alejandra. ¿Qué por qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es que dejaste enamorado a Ricky Martin antes de que él se abriera públicamente? Él declaró que estaba enamorado de ti. ¿Qué pasó ahí? ¿Saliste con él? A ver, cuéntame su historia. Maestro musical de suspenso. ¡Gradrick es un caballero! No, claro. Eso nos queda claro. Es un caballero. Yo lo conocí en Venezuela. Fíjate. Yo llegué y lo vi. Él me vio con sus dos arracadas y su pelo largo. Y dije... O sea... ¡Gobiernes, Alejandra! ¡Gobiernes, Alejandra! No, pues si señorita ves, no te controlas. Imagínate esta mujer a los veintitantos. No, y aparte, la verdad, estaba yo jovencita, bonita. Y fuimos a cenar, me saca a bailar. Estuvo divino, espectacular. Entonces... ¿Cuál bailaron? ¿Cuál bailaron? No me acuerdo. No me acuerdo. Muchas, eran muchas. Pero al final lo vi cuatro veces en seis meses. Porque él andaba de gira y yo en la mía. Y, este, nada, en casa de Kenny de repente nos escondíamos. Y luego Rebeca nos estaba buscando que si estaba yo en casa de no sé quién o tal. Ah, pero entonces sí saliste con él varios meses. Sí. O sea, sí hubo... Sí. Sí hubo las relaciones. Sí, sí. Increíble. Oye, tenemos que mandar a corte comercial, pero... ¿Te quedas aquí? ¡Claro! ¿Te echamos otro tecalita? ¿Por qué no? ¡Venga, ea! ¡Uy! Vamos a una pausa y regresamos con Alejandra Guzmán. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos, vamos. 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 Ahí está. Ahí está. Alejandra, ¿tienes una paletiza ahí? ¿Qué están bien estos muchachos? Oye, tocan muy bien. ¿Y sabes qué es lo mejor? De callejero, rabalero. Los encontré, el del teclado era homeless. Y mira, y son buenos. Y lo mejor, donde se la pongas, brinca. ¡Ah, caray! Mira, es una prueba, agarra el micrófono cualquiera. Sí, bueno, sí. La que empieces a cantar, te la sigues. Fuego en tu mirada Al llagar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo ¡Qué bárbara! Y así, en ensayo, sin monitores de oído, ahí es donde sacan las tablas tú. ¡Ay, mi querida Alejandra! Pero bueno, esta paletita es para un juego que ya conocemos todos, que es muy simple, que es Yo Nunca Nunca. Ajá. Te hago una pregunta, si te ha pasado, o digamos que te sientes identificada, vas a decir, nunca digas nunca. Y si nunca lo has hecho, pues nomás dices nunca. Ok. Esto es muy simple, muy fácil, sencilla. Yo Nunca Nunca lo he hecho cinco veces el mismo día. ¡Más! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! O sea, ¿pero más de cinco? Nueve veces. Pero hay que definir nueve veces tú o nueve veces él. Ah, nueve veces él. ¿Y tú? No sé. ¿Nueve veces en un día? Sí. ¿Pero eras precoz? Sí, muy precoz. Pero no fue Ricky Martin. No. ¡Mili! No, ese ya no es otra reluta. ¡Muy bien, hombre! Siguiente pregunta, maestro, por favor. Alejandro Guzmán, yo nunca, nunca he criticado a un cantante. Casi nunca. Vamos a omitirlo de Chao, porque eso Eso era un chiste. Era un chiste. Ay, Chao, por favor. Tenemos en la línea a Chao, de hecho. No es cierto. Ay, no es cierto. ¿A qué? Ya déjame. ¿Por qué? Ya les voy a quitar los cojines. Faye también otra vez me agarró a cojinazos. Ah, también. Siguiente pregunta, maestro. Chele. Yo nunca, nunca le bajé el novio a una cantante. Ah, no, me lo bajaron a mí. Si están hablando de ya sé quién. O sea, el rumor es verdad. Muy cierto. ¿El de Paulina Rubio? Sí. ¿Y por qué dicen que tú se lo bajaste a él? No, porque ellos estaban en Timbiriche y luego yo me volví más famosa. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues, porque no me hablaba mucho, porque empezó a haber ahí dudas. ¿Y tú ibas en serio? ¿Sí? ¿Estabas enamorada? ¿Estabas encariñada? Pues, teníamos lo nuestro. Era algo bueno, bonito. Pero sí llega siempre el rumor. Entonces, llegó el rumor y ¿qué crees que le canto a la de? ¡Ey, güera! ¿Y se la compusiste tú? No, fue el productor que produjo a las dos. Eso, ¿qué genio de productor? Las usó el güey para su conveniencia. Ajá, también la de Bye Mamá fue su idea. ¿No crees que fue mía? La mamá me dejó de hablar seis meses. ¿Con esa canción? Por la de Bye Mamá. ¿Cómo dice la letra? Tiene una letra muy fuerte. Está muy fuerte, porque dice que yo la veía en un póster y que yo necesitaba de hablar de mis cosas y que siempre estaba sola. Cosa que es verdad, pero al final no podía ni cantarla porque me dolía mucho lo que estaba cantando. ¿Y se la cantaste siempre el domingo? En vivo, y yo ahí berreando, sí. No, no, no. ¿Y sin playback? ¿O sea, era en vivo? Ah, no, sí, era playback. En ese entonces era difícil hacer el playback, pero lo hacía muy bien. ¿Y tu mamá estaba frente a ti? Y mi mamá estaba frente a mí, así con una cara así de... Espérate que llegues a la casa. Upsi. Estoy nervioso, pero le pregunto a Alejandra si ella va a estar nerviosa cuando le proponga jugar al 61 de la muerte. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Ah, caray, yo me sé un chiste. ¿Tú sabes en qué se parece la mafia a un 69? ¿En qué se parece la mafia a un 69? En que si te pasas de lengua, te vas a la mierda. Este, señores, vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Alejandra Muñoz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, canté con los Rolling en Monterrey, les abrí el concierto y fue espectacular, entonces cuando me tocó mi foto, ahí la tengo, imagínate. ¿Nunca te imaginaste con el éxito? O sea, no fue paulatino, llegó de madrazo. ¿Qué edad tenías con el...? Dieciocho. El primer madrazo. ¿Fue la plaga? ¿Fue la primera? Fue Bye Mamá, pero la plaga fue una de las que pegó y la... bueno, que era Luz de Luna, el primer video que hice. Pero al final yo no sabía si iba a ser rockera o baladista o qué. O sea, tú no sabías para dónde, pero ibas. Ajá, y a los seis meses hice otro disco de puros covers de rock and roll, porque no tenía yo tantas canciones para tocar en vivo. Entonces las hice para que durara más el show. Y cada seis meses sacaba yo un disco nuevo. Entonces a mis tres años de carrera ya tenía seis discos. ¿Ya habías comprado tu primera casa? Mi primera casa sí me la compré a los 25 años. O sea... Grande. ¿A qué edad le dejaste de pedir dinero a tus papás? Nunca le pedí dinero a mis papás. Nunca me dieron dinero. Ni para el lunch. Entonces yo vendía en el recreo tortas y papás... No, no. A comerme cuatro al final. Pero yo trabajé desde chamaca. Pero no era porque les faltara dinero. Les iba muy bien a los dos. No, eran por codos. ¿Neta? Claro, pero ¿sabes qué? Me hicieron mucho bien porque yo aprendí a ganarme mi dinero y nunca me ha faltado nada. Y siempre he sido muy chambiadora. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Su palabra es la ley. Oye, te estaba diciendo fuera del aire que metí un curso de imagen. En México hay una universidad de imagen del señor Gordoa. Y estábamos estudiando casos de gente famosa y me llamó mucho la atención que te puso como ejemplo porque me dijo... ¿A mí? Así. Puso un ejemplo el señor Gordoa. Ya lo amo. Dijo, supongamos que a Lucero, que la conoces, la cantante, hace un escándalo en el avión, se pelea con una sobrecargo y la bajan borracha y se hace público, le afectaría mucho en su carrera. Sí. Pero si Alejandra Guzmán hace el mismo escándalo, no le afecta en lo más mínimo. No. Porque es congruente, porque eres tú, es auténtica. Y es lo que la gente te quiere, te acepta y te aplaude. Y dije, wow, qué interesante. Sí he sido siempre fiel a esa misma imagen, que creo que eso es lo increíble, que cuando tú eres fiel a algo y eres real, no tienes nada que cambiar. Pero sí vas a pagar duras tus lecciones. Y sí, la bandera que he llevado siempre de me vale madre... Te ha costado. Me ha costado. Y cuando yo decía, quiero cantar, hacer el amor con otro, me decía, no, niña, vete para allá atrás, ¿no? Así, el señor Velasco, ¿no? A una y más y tal. Porque era... Porque no, no. Era porno, era una canción porno. Era de lo peor, o sea, no. Hasta que fue un éxito me dejaron cantarla, imagínate. Oye, me acordé ahorita que dije de lo de la imagen, ¿pasó algo contigo en un avión o ya estoy... Sí, hasta mi mamá me dijo, de veras estabas tú... Yo llegué al avión, era un año viejo. Entonces había un chico y había un asistente. Y el otro galán estaba en la otra fila de allá, ¿no? O sea, la misma fila, pues, después del pasillo. El pasillo. Entonces llega, nos coqueteamos, viene, me da un beso. Entonces, este... Cuando nos estábamos dando el beso, yo sentí el flash. Y se va una tipa, le digo, tú eres paparazzi, ¿no? Pues moles. Pero con el puño cerrado. Puño cerrado, señores. ¿Es la única vez que te has agarrado a chico? No. ¿Usted sí le has pegado a un hombre así, pero...? A un hombre... Pero es que se lo merecía. Pero no vamos a hablar de cosas que no queremos. Sí, Pepe, pero... También hay gente que de repente me... Me ha robado en la carrera y de repente llego y digo, ah, sí, ven acá y mole también. Ahora ya no, ¿verdad? Porque ya tengo un manager decente, pero antes no. ¿Y entonces cambias de dirección? Ya el alarma ya... Tweet, tweet, tweet. Ya digo, ah, sí sirven. Los sensores de mujeres, en todo sentido. Ah, exacto. Oye, pero ¿te enamoraste de esta pandemia o escuché mal el chisme? Pues conocí a alguien. Pero no sé. No sé. No sé porque ahorita yo ya... ¿Cuánto tenías soltera? Es muy... ocho años. ¿Ocho años? Sí. Sin nada formal. Sin nada, pero también así me gusta. Pero crecer duele, como dices, ¿no? Duele mucho, duele mucho y no quiero dejar de ilusionarme, no quiero dejar de creer en la gente, porque me ha ido bien, ¿sabes? A pesar de todo, sé que tengo suerte y que tengo luz y que tengo un gran camino, entonces digo, no hay bronca. Ya trae una frase muy bonita que dice, la mayoría de la gente que no consigue lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. Estamos con Alejandra Guzmán y ella sabe, siempre supo lo que quiso y nosotros, pues la queremos, la queremos ya en nuestra. No sé cuántos años, cuántas décadas de carrera y lo que falta está aquí Alejandra. Y te quiero invitar a jugar al 61 de la muerte. ¿Entras? Claro. Entra. Ahí venimos, Alejandra Guzmán. ¡Vamos! 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 ¿Qué es? Beso, Pip. Beso. Beso, Pip. ¿Te das cuenta que es Alejandra Guzmán? ¡Oye! ¡Hazme más! ¡Hazme más! ¡Ya, ya, ya! Alejandra Guzmán, no importa, me voy a descartar. Tenemos un programa que hacer, por favor. Tenemos un programa y tenemos frente a nosotros unos dados, unos dados, porque estamos en el 61 de la muerte. Te explico. Muy fácil. Sí, señor. Cada quien lanzará su dado. Si cae un 6, perdiste y el castigo será para ti. Si cae un 1, ganaste y el castigo será para mí. ¿Ok? Así de simple. Me gusta el primero. Así de simple. Primero las damas, dices que ya has jugado a los dados. ¿Eres buena? Claro, mi vida. Oye, no, si es buena. Qué muy mal esto. Si es buena. Alejandra, vamos a ver cuál es tu castigo. Canta la canción de Ey Güera en cumbia. Ey Güera. Ey Güera. No, 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 no. No, no, no. Ey Güera. No, no, no. Cómo que vuelva a ver. Qué piensa cantar uno así. Piensa cantar uno así, hombre. Olvídalo. a mí me encantó me encantó cumplió como la reina de corazones que es mi turno alejandra es que no se va se repite se vio vamos a ver cuál es mi castigo píntate los labios de rojo y dale un beso a pepe zavala en la frente no sabes que lo que me gusta que yo no sé los castigos te los voy a pintar yo escoge el color el color de hilo rojo pero ponte sexy no como si me pinto los labios todos los días no 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 y ahora tengo que darle un beso a pepe zavala en la frente parece no lo puedo cambiar por un beso contigo no parece una muñeca de trapo tú me he puesto cabrón cierra los ojos no me veas beso quita la música sexy cierra los ojos para que sea más interesante hay hijo de tu madre hijo en la boca no hijo en la boca Pepe Zavala está más maquillado que yo, güey. ¡No! Oye, me lo hace... ¡Ay, mamá! ¿Cómo la haces, papi? Sí, tenía que desparasitarme de Pepe Zavala. ¡Último! ¡Último dado para Alejandra Guzmán! ¡Último dado, señoras y señores! ¡Ah! ¡Tres! ¡Tres! ¡Toy yo! ¡Último! ¡Pinche tino que tengo! ¡El castigo! ¡El castigo para la guzmán! ¿Utiliza a Mar como perchero y quítate algunas prendas de tu ropa? ¡Ah! Oye, ¿pero el castigo es para ella? ¿Por qué a mí de perchero? Está bueno, maestro. Algo de música para que se inspire. Yo tengo que... ¿qué qué? Que quitarte algo de prendas y me lo pones de perchero. Y con eso mandamos a una pausa. ¡Viene a Alejandra Guzmán! ¡Viene a contarnos cosas que nunca he dicho! ¡Oh! ¡Y viene a cantar! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Pues tengo ya también o una u otra! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Un saludo otra vez, maestro. Seguimos con Alejandra. ¿Qué es lo que normalmente toma Alejandra Guzmán? Tomo consejos Así me dice mi papá, ¿estás tomando o no? Pues toma Estoy viendo este tatuaje, ¿es de verdad? ¿Soy así? Soy así, es una canción ¿De José José? No ¿Soy así? ¿Esta es otra? Esta es otra Hay una nueva que escribí del lado oscuro, se llama ¿Cuándo la escribiste en la pandemia? A ver, háblame de esa canción Esta habla del lado oscuro y de lo que he aprendido Pero es muy... te lo voy a cantar un poquito Dice No quiero borrar Todas las veces que me equivoqué No quiero quitar todas las piedras del camino Ni coser heridas que quedaron cuando tropecé No voy a olvidar No voy a olvidar ¿Quién estuvo ahí las noches que me derrumbé? ¿Quién me dio la mano cuando me vio caer? ¿Quién prendió una vela cuando no podía ver? No soy un ángel Nadie me enseñó a volar No soy perfecta Y digo cosas que he aprendido Porque yo he aprendido que no hay dolor Que no se cure con el tiempo Y es bello Porque me comparo con la luna Y digo es que hasta la luna tiene su lado oscuro Pero que increíble que te haya servido cantarlo Porque también tus canciones nos han servido a muchos de nosotros Y muchas chavas que han superado la depresión Y mucha gente se ha enamorado con tus canciones Muchas te siguen desde que eran chiquitas Ay, está sensible Sí, pues cómo no va a estar sensible Hay una canción muy bella I'm feeling you, Alejandra Guzmán I'm feeling you too, man Antes de despedirnos Antes de despedirnos Cántanos un pedacito de la que quieras De la que quieras O eternamente bella O la que tú quieras ¡Suscríbete! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Alejandra Guzmán! ¡Alejandra Guzmán! ¡Suscríbete! ¡La reina de corazón! ¡Muchas gracias por haber venido hasta acá! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Y por favor, sigan a esta reina como siempre! ¡Alejandra Guzmán! ¡Suscríbete! ¡BENDIES! ¡BENDIES! ¡Gracias!